El Conmotivo del Día Internacional de la Mujer organiza el Consejo Evangélico de Madrid con las Asociaciones de Mujeres Evangélicas de Madrid. Lo hacemos con alegría, lo hacemos sabiendo que tiene relevancia, que es pertinente y que tiene significado para este tema. El tema, porque si algo caracteriza este acto es la inspiración evangélica que tiene. Mujer digna, libre e iguales ante Dios, por lo tanto también ante los hombres. Yo creo que los guías internacionales son para sensibilizar, para concienciar, para señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades y en este caso también en la Iglesia, en las Iglesias, en cuanto a la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Mientras siga existiendo todo esto, nosotras como mujeres evangélicas, seguidoras de Jesús, no podremos mirar hacia otro lado. Como mujeres evangélicas lo que queremos es que se mire a las mujeres como Dios las mira, que nos creó, como Él nos creó, en igualdad, de dignidad y de derechos. Como compañeros, hombre y mujer, no enfrentarnos, sino juntos, en igualdad, trabajar por el Reino de Dios, por los Estados Unidos, para que comprendiéramos la realidad social en la que vivían estas mujeres pioneras. Y por qué fue tan importante la acción que llevaron a cabo en defensa de la igualdad y en la exigencia de unos derechos de los que ella escarecía. La mayoría de ellas, como he dicho, eran protestantes y denunciaron esta situación y lucharon por sus derechos. Y para ello vamos a ver en primer lugar que era la Convención de Seneca Fals. Como sabemos, Seneca Fals fue la primera convención sobre los derechos de la mujer que se celebró en los Estados Unidos en los días 19 y 20 de julio de 1848 en Nueva York. Fue convocada y organizada esta convención por dos mujeres pioneras del feminismo de los Estados Unidos. Por Lucrecia Maud, una mujer perteneciente a la sociedad religiosa de los amigos o cuaqueros, que defendió el abolicionismo y fue una destacada reformadora social y defensora de los derechos de las mujeres. Y también por Elizabeth Stenton, también abolicionista, una gran defensora de los derechos y una gran activista social y fue la presidenta de la Asociación de Mujeres Americanas Supraxistas. Bien, pues el resultado más destacado de la convención fue lo que se llamó la declaración de Seneca Fals. O también, como ellas mismas la llamaron, que además es un nombre que a mí personalmente me gusta más, la declaración de los sentimientos. Esta palabra de los sentimientos nos hace pensar en que efectivamente era lo que sentía realmente. En este documento, las mujeres denunciaban las restricciones a las que ellas estaban sometidas. Especialmente eran restricciones sociales y políticas. Ni tan siquiera podían asistir como oyentes a una reunión pública política. Esta declaración de sentimientos es considerada por esto el verdadero texto fundacional del movimiento feminista mundial. Asimismo, la declaración de sentimientos proclamó que todos los hombres y las mujeres fueron creados iguales y que sus firmantes emplearían todos los medios que tuvieran a su alcance para que estos derechos y libertades se consiguieran y dejaran de sufrir lo que las mismas mujeres consideraban una auténtica tiranía. Estuvo también, al otro lado del océano, en el origen de los derechos de las mujeres. Por otra parte, una de las categorías del protestantismo, como es la autodeterminación personal, a partir del deber, la conciencia y el acto examen, la resume Marían con las siguientes palabras. La autodeterminación de la persona mediante un deber moral constituye, a lo largo de toda su vida, una norma fundamental que acata conscientemente, cerciorándose una y otra vez de su cumplimiento mediante el autoexamen. Y asimismo, la importancia que para ella tiene el ideal ético nos lo transmite en este otro texto. Los ideales éticos tienen una dignidad absoluta por encima de todos los demás. Y es también la norma que se debe obedecer, incluso a costa de la felicidad. La dignidad del ser humano exige dar forma al ser mediante un deber y un estar dispuesto a sacrificarse por él. Desde estos puestos de esta moral, Marían desarrolló una tarea espiritual, su lucha en favor de todas las mujeres y su actividad como una conferenciante de ética. Las mujeres pioneras del movimiento feminista, la mayoría de ellas protestantes, en unas circunstancias culturales y sociales que les eran adversas, lucharon honestamente por exponer, razonar, conseguir sus anhelos de libertad, justicia, respeto e igualdad de derechos para todas las personas. Reclamaron los derechos políticos, sociales, intelectuales y religiosos que se les negaban a las mujeres. Y lo hicieron pacíficamente, pero trasgrediendo las normas. Pues éstas se les imponían, con perseverancia y con fuerza de voluntad, sin claudicar de sus principios ni de sus valores éticos, en los que creían y conforme a los que ellas querían y exigían vivir. Quizá hoy día no seamos conscientes de lo que significaron estas mujeres escuchadoras que nos predefinen. En un mundo tan globalizado como el actual, donde todo está intercomunicado entre sí y que podemos estar al tanto en tiempo real de todo lo que pensamos, creamos o de todo lo que sucede, quizá nos parezca difícil imaginar que estas mujeres del siglo XIX y principios del XX fueran capaces de influir y asentar las bases para que paso a paso y con los escasos medios de los que entonces disponían, tomara forma, se conectaran, se expandieran y se fundamentaran en movimiento feminista mundial. Ellas fueron las pioneras y por eso se merecen el respeto y el reconocimiento que esta tarde, en este sencillo acto, hemos querido tener. Muchas gracias. No te rindas, aún estás a tiempo, de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Cumplime, gracias del Señor, que aún un infeliz salvo. Soy Fuiste Fuiste Jamás Hoy veo Yo Perdida Y Me Salvo Cada Su gracia ven, Señor, tened mis dudas, ayendo. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó.